Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar financiero que os proponemos desde Moravance. Sabemos que no son tiempos difíciles, son tiempos complicados y en los próximos minutos intentaremos aportar un poco de luz en temas de inversión con dos de nuestros expertos que ya están conectados desde casa y que os presentaré enseguida. Antes de comenzar, os explico cómo hemos estructurado este webinar. Lo hemos estructurado en cinco preguntas con las que abarcaremos el máximo espectro de la actualidad en temas de inversión. Lo decíamos en la invitación, son cinco preguntas. La quinta pregunta es la vuestra, la que nos podéis hacer desde donde sea que estéis conectados viendo este webinar. Para ello, aquí, según como tengáis la pantalla, en la parte derecha veis que tenéis varias opciones. Una de ellas dice preguntas. Ese es el lugar donde tenéis que clicar, entrar y dejarnos vuestra pregunta o vuestras dudas. Al final de la charla las trasladaremos a Tomás y a Miguel Ángel, pero sobre todo os pedimos para tener todas las preguntas un poco ordenadas y poder dar respuesta a todas las que nos formuléis que las hagáis en la medida de lo posible en el apartado preguntas y no en el apartado chat. También os recuerdo que el link del webinar estará disponible por si lo queréis volver a ver, por si lo queréis recomendar o si os interesa recuperar alguna de las partes. Vamos a presentaros a los dos expertos que hoy nos pondrán un poco de luz. Tomás García Purriños es portfolio manager de Moravangas & Management. Es también profesor en diferentes escuelas de negocios y tiene cerca de 15 años de experiencia en mercados financieros. Además, Tomás es CEFA, Calle y Máster en mercados financieros por él y EF. Buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días. También nos acompaña Miguel Ángel Villoslada, director de gestión de carteras de MoraWealth, la agencia de valores del grupo en Barcelona. Suma más de 12 años de experiencia en la industria de gestión de activos como gestor, como analista y responsable de soluciones multiactivo. Es licenciado en economía y máster en finanzas ICAIA. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días a todos. Pues enseguida entramos en materia con las 5 preguntas que os planteábamos en la invitación antes, esperando que se acabe de conectar la gente que nos explica que está haciendo un poco de cola para entrar en el webinar. Antes de entrar en esa primera pregunta que planteábamos en la invitación, sí que brevemente podíamos, chicos, hacer una foto del momento en el que estamos, ¿no? Decíamos, Tomás, que vivimos tiempos inéditos. Absolutamente. Creo que la mejor foto, una de las fotos que mejor representan lo que estamos viviendo es esta. Es el momento sin precedentes. El uso de la expresión sin precedentes está en sus máximos históricos. Es decir, no hay precedentes del uso en las búsquedas de Google, de búsquedas con esta expresión. Así es, es un momento absolutamente inédito, muy distinto a todo lo que hayamos vivido. Es posible que, bueno, algunos estuviéramos en 2008, por ejemplo, en 2012. Seguramente los más veteranos recuerden el 2000 y otro tipo de crisis, pero sin lugar a duda esta es muy diferente a todas ellas. Tiene unas características propias y la verdad es que está muy bien que hagamos estos ejercicios de hablar o de comunicar lo máximo posible en este tipo de momentos. Situación nunca vista y, Miguel Ángel, como suele ser habitual, es una situación que tiene un reflejo claro en los mercados financieros. Sí, son ciertamente tiempos convulsos, como decía Tomás y tú también indicabas, y esto se refleja en los mercados. De hecho, en la siguiente tabla podéis ver cómo se representan diferentes clases de activos con diferentes colores y cada columna representa cada año y la de la derecha del todo indica la rentabilidad de cada una de esas clases de activos en el año 2020. Quizás no se puede apreciar mucho, pero la realidad es que en esta primera parte del año ha habido realmente muy pocos sitios o casi ninguno donde esconderse de esta gran corrección de mercado que hemos vivido. Pues así está el mundo, así está el mundo y entramos en la primera pregunta que teníamos estructurada en este webinar. Tomás, tal y como estamos ahora, tal y como habéis explicado, ¿qué podemos esperar si miramos un poquito hacia el futuro de la economía en los próximos meses? Lo más importante es saber que estamos en un momento de incertidumbre máxima. Es muy complicado realizar cualquier tipo de predicción en el corto plazo teniendo en cuenta que las cosas que pueden ocurrir fuera de nuestro alcance de análisis son muchas. Insisto, nos enfrentamos a una situación inédita e incluso es complicada para expertos en epidemiología. Obviamente, para los que tratamos de hacer análisis económicos no podemos saber o no podemos controlar cómo será la evolución del virus, no podemos tener modelos exactos para saber cómo será un segundo rebrote, etcétera. Pero teniendo en cuenta lo que sí podemos controlar o teniendo en cuenta los datos que sí podemos tener, en el gráfico que he traído he cogido sencillamente un indicador por lo espectacular del mismo. En la izquierda, el gráfico de la izquierda, es la evolución del empleo, de la creación de empleo en Estados Unidos. Podéis fijar que la caída parece sacada de una viñeta o de un cómic de un periódico. Se sale del gráfico la caída en el empleo, en la creación de empleo estadounidense. Es decir, es un momento absolutamente inédito, como estábamos diciendo antes, las medidas de contención del COVID han tenido un impacto económico sin precedentes, pero también lo ha sido la respuesta de las autoridades. En el gráfico de la derecha, lo que es una simple suma del balance de los principales bancos centrales, el BCE, la FED, el Banco de Japón y el Banco de China. Si os fijáis, la respuesta, en términos de política monetaria, también ha sido absolutamente vertical. Y esto nos presenta o nos enseña que el contexto económico es muy distinto al de otras crisis, como la de 2008, como la de 2001, como la de 2012, donde la respuesta de bancos centrales y gobiernos se hizo mucho más de esperar. Aquí la respuesta ha sido activa, la respuesta ha sido contundente. Por otro lado, también es diferencial respecto a otras crisis anteriores, como por ejemplo, e insisto, 2012 o 2008, la situación de inicio, la situación financiera de familias y empresas era mucho más saneada de lo que era, obviamente, a inicios de 2008 o a inicios de 2012, cuando los propios desajustes en los balances de familias y empresas fueron los que crearon estas situaciones de crisis. En este caso, no. En este caso partimos de una situación que se estaba deteriorando, eso es cierto, pero no había llegado a un punto realmente peligroso. Y en esa situación es cuando se da un evento que provoca lo que hemos visto. Por tanto, tenemos dos hechos diferenciales que nos permiten tener cierto optimismo respecto a la recuperación económica. Es cierto que el impacto económico en este momento es muy fuerte, es obvio, las medidas de contención las estamos viviendo en nuestras carnes y sabemos cómo de dañinas son para la economía. Pero también es cierto que el potencial de la economía se mantiene y irá dependiendo de la velocidad de salida de estas medidas. Y en ese sentido me gustaría destacar el caso de China porque podemos decir que sería nuestro conejido de indias al ser los primeros que han ido quitando o retirando poco a poco esas medidas de contención. Obviamente, insisto, los datos coincidentes no son muy buenos y hay que contextualizar que China es una economía exportadora que, lógicamente, ahora mismo tiene un problema porque sus principales clientes están con esas medidas de confinamiento. Teniendo esto en cuenta, vemos que, por ejemplo, los datos coincidentes de producción, este gráfico que incluyo es un gráfico en el que lo que se mide es básicamente el tráfico diario. Son datos sacados de TomTom, de la empresa de navegación. Si os fijáis, la línea roja indica cómo eran estos datos de tráfico en la ciudad la semana del 1 al 7 de mayo. La línea azul, la semana del 3 al 19 de mayo. Y la blanca, la media de 2019. Y si os fijáis, el tráfico ha vuelto a la ciudad. Excepto el fin de semana, el tráfico ha vuelto a la ciudad. Y luego tenemos muchos más datos coincidentes, como por ejemplo datos de consumo de carbón, datos de emisiones de CO2, etcétera, que demuestran que la producción está en torno al 80-90% de los niveles anteriores al año nuevo chino. Es cierto que la demanda está puesta no va a recuperar. Todo esto nos hace ser optimistas en el sentido de pensar que existe ese potencial de recuperación económica que está ahí y que se irá materializando según se vayan, pues, efectivamente, retirando estas medidas de contención del virus. Pues nos quedamos con esta última parte de tu visión, Tomás, sobre todo en esta parte optimista en la última tendencia que se registra en China. No sé, Miguel Ángel, si tú compartes este optimismo. Sí, también lo comparto. De hecho, ya lo apuntaba Tomás, es que las medidas que se han tomado a nivel monetario y también a nivel fiscal por parte de los gobiernos están siendo de mucha importancia. El primer objetivo ha sido evitar una crisis de liquidez. Creo que ese objetivo se ha conseguido. Se está, de alguna manera, compensando la reducción de liquidez en la economía real, con los hogares y las empresas enfrentándose a una caída de los ingresos real debido a estas medidas de confinamiento. Y creo que será importante que los gobiernos y las autoridades monetarias sigan apoyando la economía para que, en gran medida, se reduzcan los plazos de recuperación. Si esto es así, y soy optimista también, igual que Tomás, creo que esto pasará y habrá una recuperación. Pues vamos a por la segunda pregunta que planteamos en el webinar de hoy. Un segundo punto clave, que son las bolsas. Y la pregunta es, ¿seguirán subiendo las bolsas, Miguel Ángel, o estamos ante un falso rebote? Bueno, la verdad es que hemos visto una de las mayores caídas de la historia. No tanto por la magnitud, porque ha habido caídas tan grandes o incluso mayores a lo largo de la historia, pero sí por la rapidez con la que se ha producido. Pensar que en solo 23 días, por ejemplo, la bolsa americana ha caído un 34% desde los máximos de febrero hasta los mínimos de marzo, para después vivir un mes de abril que no recordáramos, bueno, seguro que muchos de los que estamos hoy aquí, pero que no se daba desde el año 87. O sea, realmente está habiendo mucha, mucha volatilidad. Se ha producido, además, como indicaba al principio de la presentación, una estampida hacia los activos considerados refugio e incluso hacia la liquidez. Sin embargo, yo creo que es interesante echar la vista atrás y observar otros escenarios como el actual. Y la conclusión más clara que deberíamos sacar es que la vida continúa y que después de la tormenta llega la calma. Creo que es importante, además, esta pequeña dosis de historia para poner las cosas en contexto. Y desde la óptica histórica podemos ver cómo aquellos inversores que abandonaron el mercado en un intento por reducir el riesgo de sus carteras se perdieron el rebote después de que el mercado tocase fondo. Si vamos a la diapositiva, por favor, Tomás, podéis ver cómo en la tabla de la derecha históricamente los mercados han subido casi un 30% en los primeros 6 meses después de una corrección y a partir del punto más bajo. Los datos todavía son más abrumadores cuando nos vamos a plazos más largos, de 12 meses e incluso de 24 meses. Con esto no quiero decir que debamos intentar invertir en el mínimo de mercado. Esto sería imposible o fruto de la casualidad. Sino que la idea que debemos extraer es que el tiempo es el mayor diversificador de riesgos y el mejor aliado que tenemos en estos momentos. De vuelta un poco al presente y después de estas semanas de infarto que hemos vivido, ¿dónde nos encontramos? Yo diría que el mercado se encuentra ahora mismo en un momento de relativa calma. El mercado ha experimentado una fuerte mejora desde el punto de vista técnico y también de sentimiento. Durante las últimas dos semanas, tres semanas, se han moderado mucho estos movimientos, se ha reducido mucho la volatilidad y se han reducido los niveles de pánico que habíamos vivido en el mes de marzo. Si miramos otra vez a la diapositiva, tenéis un indicador en la parte izquierda, esta especie de velocímetro, donde se puede observar esto que os comentaba, que se ha pasado a una cierta calma, a un cierto estado de neutralidad. Este indicador propietario está a la vez compuesto de otros parámetros, de estos indicadores, pero por citar uno de ellos, y probablemente el más conocido, es el VIX, es el conocido índice del pánico, ha pasado de niveles de 80 a niveles de 30 en la actualidad. Las compras de deuda creo que han ayudado sobre todo a reducir un poco el pánico y a estabilizar las primas de riesgo de los mercados y la actuación de los bancos centrales en este sentido ha sido acertada. Son correcciones dolorosas, pero bueno, como decía, en economía y en los mercados financieros, como en otros ámbitos de la vida, los extremos no sobreviven por mucho tiempo. Y si algo es cierto, como veíamos en la tabla anterior, es que después de estas correcciones tan severas, se produce una reversión del movimiento. Mi consejo aquí sería no asumir las pérdidas de corto plazo provocadas por estos momentos de pánico, por estos momentos de corrección, porque esto nos puede traer pérdidas de capital permanente a largo plazo. Tomás, una de las palabras clave que ya ha salido en esta exposición es volatilidad. También rebote y añadiría oportunidades. Y ante la situación en la que estamos ahora mismo, ¿sigue habiendo oportunidades? ¿Este último rebote ha tocado techo o cómo estamos en este sentido? A ver, obviamente sigue habiendo oportunidades. Lo que ocurre es que menos que hace 30 días. Hablo exclusivamente de la renta variable, obviamente. En cuanto a la renta variable, es cierto que si nos vamos a la valoración, ha habido determinadas empresas que han recuperado niveles de valoración, que son similares casi a los anteriores que tenían antes del inicio de las caídas, pero hay otras empresas que no. Hay otras compañías que no han conseguido recuperar esos niveles. Es decir, en la diapositiva anterior comentábamos una gracia, que era, ¿será SP500 o será SP5? Porque al final nunca las 5 compañías que más pesaban en el Standard & Poor's han pesado tanto como en este momento que pesan más del 20%. Por lo tanto, es cierto que estas 5 compañías han tirado mucho de las bolsas, pero también es cierto que hay muchas otras que se han quedado atrás a la espera de que mejore el sentimiento, de que mejoren las condiciones económicas y de que se adelante esta recuperación. Y por lo tanto, pienso que todavía es posible para aquellos inversores arriesgados y dispuestos a soportar la incertidumbre de los próximos meses en la renta variable, creo que pueden encontrar todavía grandes oportunidades. Otro de los temas que estos últimos días podríamos considerar que ha sido un poco el tema estrella es el protagonista de la tercera pregunta que tenemos planteada en este webinar y se refiere al petróleo. Tomás, ¿una oportunidad para invertir en petróleo a estos precios? Pues mira, esta es una pregunta muy interesante en el sentido de que parece que cuando algo cae mucho y la volatilidad aumenta mucho, aumenta el interés de los inversores. Y es curioso porque el petróleo es un activo complejo, las materias primas, la inversión en materias primas es muy compleja porque no es como invertir en renta variable que descuenta expectativas, sino que las materias primas descuentan realidades y lo que descuentan las expectativas es la curva de sus futuros. Es decir, hay que tener unos conocimientos bastante elevados para poder invertir en materias primas y luego, por otro lado, los productos que sirven para replicar el precio de las materias primas pues no lo hacen del todo correcto porque no replican el precio, sino replican una inversión en la materia prima. Vamos a profundizar un poquito en estos dos detalles, pero primero me gustaría que vierais los gráficos que os hemos traído. Como podéis ver en la diapositiva, en el gráfico de la izquierda lo que tenemos es el precio del West Texas que llegó a cotizar en negativo. Esto es el futuro de West Texas de primer vencimiento, continuado y haciendo gráfico. Y luego en la parte de la derecha está la volatilidad del primer vencimiento de los futuros del West Texas. Como veis la volatilidad se ha multiplicado por 20 y el número de eventos extremos en los últimos 50 días es el máximo en la historia. Eventos extremos me refiero a retornos diferentes al promedio de retornos. Es decir, estamos hablando de retornos, 10 desviaciones típicas diferentes al retorno medio diario del petróleo. Esto no se había visto nunca. Esta situación efectivamente ha atraído a inversores particulares y esto ha tenido consecuencias. En la parte de la izquierda, este petróleo cotizando en negativo se explica de una forma relativamente sencilla por las características propias del futuro del West Texas. La caída, como digo, del precio ha atraído a inversores que están acostumbrados a comprar lo que cae y tener recompensa debido a este largo mercado alcista que hemos visto en renta variable. Muchos de esos inversores atraídos por el petróleo no son inversores que conozcan las características propias del mercado y la forma de invertir en petróleo no es comprándose un barril. Esto para un inversor particular no está disponible sencillamente, sino comprando futuros o comprando productos que invierten en futuros. Es decir, los famosos ETPs sobre petróleo. Cuando una característica de estos futuros, un contrato de futuros no es más que concretar con alguien que dentro de un mes nos vamos a intercambiar algo a un precio determinado. Es decir, el contrato de futuros de mayo o el contrato de futuros de petróleo de junio lo que indica es que el comprador se compromete a comprar el barril y el vendedor se compromete a vender el barril en el mes de junio a un precio determinado. ¿Qué ocurre con los contratos de futuros del West Texas? Que en el momento del vencimiento, es decir, cuando llega junio, hay que entregar el barril en el caso de que estés vendido y recoger el barril en el caso de que lo hayas comprado físicamente. Hay que ir a por el barril y llevártelo. En el caso de los futuros del Brent, esto no es así, no funciona así. Pero en el caso del West Texas, sí. Ha ocurrido que muchas personas, obviamente con desconocimiento de cómo funciona el mercado físico y de cómo se recoge un barril de petróleo porque hay que ir a una ciudad determinada en un momento determinado, guardarlo en un sitio determinado, hay temas legales, es complicado, lógicamente hay que ser experto. Mucha gente se encontró con que no sabía cómo recoger el barril, llegaba al vencimiento y estaba obligado a comprarlo, no sabía cómo había que recogerlo y además, incluso sabiendo, no había almacenamiento suficiente en esa ciudad para guardar los barriles que había comprado. Así que intentó quitárselo de encima como pudo hasta el punto de que pagaba para que otro se quedase con esos barriles que tenía que coger. Eso fue básicamente lo que pasó en el futuro del West Texas y por eso cotizó negativo. Esto descuenta una realidad del mercado físico, una realidad del mercado del petróleo y es que ha habido un shock de la demanda brutal, estamos hablando de una caída de la demanda del 25%, del 30%, afectada sobre todo por la parte de transporte y luego en un momento en el que la oferta no respondió a esta caída de la demanda y cuando lo hizo no de forma suficiente, provocando, por tanto, que se llegase a cerca de los límites máximos de almacenamiento. Esto es lo que ha ocurrido y el reflejo ha sido los precios negativos del West Texas de los futuros, pero también ha habido precios negativos en Canadá, también ha habido precios negativos en Texas y en otros lugares del mundo productores de petróleo. Nuestra expectativa es que los precios del petróleo vayan recuperándose. Es cierto que la recuperación será lenta, pero no hay mejor medicina para que aumenten los precios del petróleo como que los precios del petróleo sean bajos, porque cuando el precio del petróleo es bajo, los productores tienen menos incentivos para explorar más, para abrir nuevos pozos, etc., y por lo tanto se reduce la oferta. Y al revés, cuando los precios del petróleo son muy altos hay muchos incentivos para producir, para explorar, y entonces aumenta tanto la oferta que los precios caen. En ese sentido, esto es algo que, aunque pueda parecer muy evidente, es algo que funciona, las materias primas son muy cíclicas y el petróleo es una de las más cíclicas de todas, a pesar de esto, aprovecharse de esto es muy complicado. Y he traído dos gráficos en los que se ve, en el gráfico, en esta diapositiva, en el gráfico de la izquierda, vemos un periodo de tiempo en el que los precios del petróleo recuperaron un 30%. El precio del barril, el West Texas subió entre diciembre de 2015 y junio de 2016, más de un 30%. Sin embargo, en rojo tenéis un ETP de los que replican el precio del petróleo. Si os fijáis, ese ETP finaliza prácticamente en negativo en el mismo periodo. ¿Por qué se da esta situación? Insisto, porque cuando compras un ETP, mal llamado ETF de petróleo, no replica el precio del petróleo, replica el precio de una inversión en petróleo. Esto es, replica el hecho de que tú coges los barriles y te los llevas a tu casa. Entonces, claro, esto, cuando tú replicas un índice, los costes de mantener la materia prima o los costes de mantener las valores que están en ese índice son muy bajos, por no decir prácticamente ninguno. Sin embargo, en el caso de una materia prima, los costes de almacenamiento, etcétera, son muy altos. Y eso se ve reflejado en el caso de una inversión en petróleo. Y, por lo tanto, cuando los costes son muy elevados, como en la situación actual, en el que estamos hablando de que estos costes pueden llegar a superar el 50% en un mes, el 50% del precio, pues este tipo de productos no lo puede hacer o no lo hace del todo bien, porque, insisto, no replica el precio. Otra forma de invertir sería a través de un ETF de empresas de petróleo. En este caso, la línea verde que tenemos en ambos gráficos muestra en el lado de la izquierda cómo lo hizo en el caso entre 2015 y 2016 y en el gráfico de la derecha muestra cómo lo ha hecho ahora. Si os fijáis, la caída es prácticamente correlación uno a uno con la calidad del precio del petróleo. Pero llega un momento en el que se descorrelacionan porque las empresas tienen coberturas del precio, porque las empresas dejan de producir o van reduciendo dividendo y entonces se para. Pero después la subida la hacen más o menos conjunta. Es decir, la hacen correlacionada. Por lo tanto, ante la pregunta de si el petróleo o es el momento o una oportunidad para el petróleo, aunque pensemos que los precios van a subir, la respuesta tiene muchas connotaciones y no es tan sencilla como un sí o un no. Es decir, es probable o desde nuestro punto de vista sí que pensamos que es un momento para aprovecharse de una subida del precio del petróleo, pero también es cierto que hacerlo es muy complicado, requiere enfrentarse a una máxima volatilidad y a un mercado muy difícil y no está hecho, no es una inversión que esté hecha para todo tipo de inversiones. Como siempre, interesantísimas las reflexiones de Tomás sobre el petróleo. Antes de avanzar a la siguiente pregunta, vamos a recuperar un par de detalles para la gente que se ha ido conectando, que vemos que se mantienen conectando en todo momento. Este webinar financiero que hemos estructurado en cinco preguntas. Ahora iremos por la cuarta. Si no habéis podido ver alguna de las anteriores, este webinar lo vamos a poder compartir luego con un link para que lo podáis recuperar en cualquier momento. También aprovechamos para recuperar que si queréis enviar vuestras preguntas, lo podéis hacer en el apartado preguntas que tenéis aquí a la derecha de la pantalla y cuando acabemos este inicio, esta primera fase con las preguntas a los expertos, les trasladaremos también las vuestras. De hecho, la quinta decíamos que es vuestra pregunta y enseguida llegamos. Antes tenemos una cuarta pregunta para Miguel Ángel. Explícanos desde tu visión cómo posicionamos nuestras carteras ahora mismo para aprovechar estas oportunidades. Bueno, antes de contestar la pregunta, sí que me gustaría enseñaros un gráfico de nuevo y que destaca la importancia de estar invertido a largo plazo y de manejar la volatilidad en momentos como el actual. En el gráfico de la izquierda, el gráfico de barras, podéis observar las rentabilidades que se dan en diferentes clases de activos, en renta variable, en renta fija y en una cartera mixta que proponemos invertir al 50% en renta fija y 50% en renta variable. Y podéis observar cómo en los plazos cortos, los plazos de un año, incluso tres años, los rangos entre rentabilidades máximas y mínimas para las diferentes clases de activos que comentaba, son muy amplias. A medida que nos desplazamos hacia la derecha y observamos cuáles son esos rangos máximos y mínimos de rentabilidad para las diferentes clases de activos, podemos extraer una conclusión y es que la probabilidad de obtener rentabilidades positivas en nuestras inversiones, ya sean en renta fija o en renta variable o en una cartera mixta invertida al 50% en cada una de las dos clases de activos que comentábamos, pues se incrementa y además es positiva. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Es un escenario, nos encontramos en un escenario de tipos bajos en el que se largará en el tiempo y con unas medidas de apoyo sin precedentes como comentaba Tomás al principio y además se ha dado una ampliación en los diferenciales de crédito, como podéis ver en la diapositiva en el gráfico de la derecha. Estos diferenciales expresan la rentabilidad entre la diferencia de rentabilidad entre un bono emitido por un gobierno y el que paga por una empresa, el que paga una empresa, perdón. El resultado de esta combinación de tipos bajos y de ampliación de diferenciales de crédito se ha resuelto en una demanda increíble de bonos en los mercados. Para que os hagáis una idea, en las últimas semanas se han emitido más de 500.000 millones de dólares y para ponerlo en contexto deciros que esto supone un incremento del 85% respecto al volumen de emisiones que se dio el año pasado. Estos récords además se van pulverizando semana tras semana. Por tanto, en renta fija pensamos que es interesante el segmento de renta fija corporativa, sobre todo el de renta fija corporativa con grado de inversión. Es el segmento de las empresas que emiten o de empresas que tienen mejor calidad crediticia. Ahí podemos observar el mejor binomio de rentabilidad riesgo. A estos niveles no actuales nos parece que el riesgo asumido está compensado de forma adecuada. Y al final hay que tener en cuenta que los bancos centrales han anunciado compras de bonos corporativos y por tanto pensamos que el inversor debería aprovechar esta oportunidad para tomar posiciones en este segmento de la renta fija. Por el lado de la renta variable quizás apostaríamos por países desarrollados dado que los países emergentes en esta situación son más vulnerables en situaciones de crisis como hemos vivido a lo largo de la historia y dentro de lo que sería países desarrollados o dentro de la tipología de compañías en las que podemos invertir nos decantaríamos quizás por aquellas compañías que tienen balances sólidos que tienen liquidez suficiente para afrontar el shock de ingresos que está afectando globalmente a las empresas y a los hogares en estos momentos y que por tanto tienen negocios modelos de negocio estable. Pensamos que es un escenario en el que hay muchas oportunidades como comentaba Tomás pero no hay que dejar de lado un elemento clave y es la diversificación y por tanto la gestión de riesgos en un escenario como el actual. Pues interesante también la reflexión de Miguel Ángel y ahora sí que nos vamos a esa quinta pregunta que marcábamos que no la hacemos nosotros sino que la haréis vosotros de hecho la habéis estado haciendo durante toda esta exposición e invitaremos a Cristina Yao nuestra compañera del equipo de advisory de Moraván que se una también al escenario con nosotros ella ha estado recogiendo todas estas preguntas y os las trasladará Miguel Ángel y Tomás para que demos respuesta a todas las inquietudes que ha suscitado vuestra exposición entre la gente que nos está escuchando Cristina bienvenida y cuando quieras Hola buenos días a todos vamos a empezar la rueda de preguntas que nos habéis ido dejando aquí vía telemática según voy haciendo las preguntas pues el apartado de preguntas sigue abierto con lo cual podéis continuar haciendo preguntas vamos a empezar la primera pregunta que la dirige la dirige a Tomás la hace Josep y nos pregunta si está justificada la diferencia entre el rumbo de la economía real y de los mercados financieros es una gran pregunta porque también es verdad que sobre todo en determinados medios de comunicación se ha hecho cierta demagogia con esto y hay que entender dos cosas en primer lugar que los mercados financieros descuentan expectativas es decir no hablan de lo que está pasando hablan de lo que los inversores piensan que podría pasar en el futuro que es lo que ven más probable y luego por otro lado la economía los datos reales esos datos que hemos visto de empleo los datos de PIB etcétera muestran realidades del pasado porque no son datos que se publican coincidentes sino que se publican hace un mes hace tres meses etcétera por lo tanto en ese sentido esa descorrelación que ha habido es un producto del momento extremo y del momento inédito en el que nos estamos enfrentando tenemos por un lado que el impacto en la economía de estas medidas de contención del COVID han sido muy muy fuertes el impacto ha sido muy duro ahí teníamos ese gráfico que os he enseñado antes del empleo pero podemos ver casi cualquier dato económico que queramos el PMI el PIB lo que sea vemos que es inédito el golpe que ha habido pero también ha sido inédito la respuesta de los bancos centrales estamos hablando de trillions ya no hablamos de billions estamos hablando de trillions es el dinero que los bancos centrales han decidido ampliar su balance en cuestión de semanas de meses y por otro lado tenemos también la respuesta de las autoridades fiscales que ha sido coordinada ha sido rápida también ha sido activa y también ha sido inédita en el sentido de que volvemos de nuevo a hablar de trillions no de billions la respuesta de la Unión Europea parece tímida en comparación con la de otros países cuando vemos la enorme cantidad de dinero que se está poniendo sobre la mesa también como comentaba ayer Powell el presidente de la FED que será necesario continuar haciendo en los próximos días por lo tanto no nos parece desproporcionada la reacción del mercado financiero igual que no nos parecía desproporcionada la caída anterior es decir ha habido un evento con un impacto importantísimo en la economía es lógico que las bolsas caigan y después ha habido una respuesta sin precedentes en el mundo financiero y esa respuesta ha sido absolutamente diferencial respecto a otras crisis por ejemplo en el año 29 la respuesta de los bancos centrales fue absolutamente tímida y por lo tanto la respuesta de las bolsas fue acorde a esto y en ese sentido como digo nosotros vemos que tiene cierto sentido una cosa y la otra ahora bien es insostenible que continuamos viendo malos datos con buen comportamiento de las bolsas por mucho que sigamos viendo tema fiscal o ayudas de la parte monetaria ahora toca que la economía recupere y que esas expectativas que ha puesto la gente esas expectativas que está descontando las bolsas se materialicen se hagan realidad y se vaya recuperando poco a poco la confianza Muchas gracias Tomás la siguiente pregunta va dirigida a Miguel Ángel nos la hace Joan Carles y nos hace la gran pregunta de las últimas décadas Value o Growth ¿qué evolución pueden tener a medio y largo plazo? por el momento ha sido el Growth el que mejor ha reaccionado a esta crisis Es una muy buena pregunta la verdad es que el ratio o el diferencial que hay de evolución de rentabilidad de un sector contra el otro está en una situación extrema en estos momentos pero yo más que hablar de Value o Growth lo enfocaría más en calidad en compañías que como comentaba antes tienen esas características ¿no? esas características de balances sólidos de modelos de negocio estable de suficiente liquidez para afrontar estos momentos de crisis con poco endeudamiento esas compañías de calidad son las que son más interesantes en un momento como el actual ¿no? Independientemente de eso yo creo que y dado las valoraciones extremas que encontramos tanto en un segmento denominado como Value y el otro Growth sería quizás conveniente optar por una posición más mixta en la que poder seguir beneficiándonos de esas características de las compañías denominadas Growth ¿no? sobre todo por la parte de calidad que comentaba y combinarla con compañías Value que puedan verse beneficiadas por una recuperación rápida ¿no? en los próximos trimestres ¿no? compañías pues en el sector de la industria o incluso en otros sectores donde se reúnen esas condiciones se comentaba ¿no? de poco apalancamiento y suficiente liquidez y modelo de negocio estable Muchas gracias Miguel Ángel La próxima pregunta es una pregunta que nos habéis hecho bastante de vosotros la voy a agrupar en una es para Tomás y básicamente es ¿qué opinión tenemos del oro? ¿qué gestión hemos hecho del oro dentro de nuestras carteras? ¿crees que hay correlación entre los balances de los bancos centrales y la depreciación del dinero? Esta es una pregunta muy recurrente sobre todo en este tipo de momentos nosotros pensamos que una forma de diversificar la cartera sencilla es decir para aquellos perfiles que no tengan tiempo real de tener una parte más táctica en la que poder hacer acciones que es correlación en la cartera o que puedan crear coberturas en ella para ese tipo de clientes que no tiene ni tiempo o no tiene conocimientos para aquellos el oro es una forma muy sencilla de generar esta diversificación y además sobre todo proteger el riesgo de cola cuando hablo de proteger el riesgo de cola estoy hablando de proteger el riesgo de que ocurran eventos muy extremos muy negativos para otros activos donde el oro históricamente ha mostrado un comportamiento muy positivo esto no significa que si la bolsa cae el oro va a subir que esto es uno de los un error muy típico del tema de correlaciones esto no funciona si en el año 2008 por ejemplo en octubre las bolsas del oro cayeron prácticamente en la misma magnitud y en este principio al principio de los primeros días de esta última crisis que hemos vivido también hemos visto exactamente lo mismo el oro cayendo en línea con la renta variable lo que ocurre es que cuando hablamos de cortos plazos la diversificación no muestra efectos positivos la diversificación funciona en plazos largos y en plazos medios es lo que ha ocurrido con el oro que lo tenemos este año en positivo con las bolsas en negativo en este sentido la política monetaria de los bancos centrales probablemente nos vaya a traer un periodo de tipos de interés relativamente bajos y esto en un contexto en el que la inflación se mantendrá o recuperará en el caso de que las materias primas vayan recuperando nosotros entendemos que los tipos de interés reales por lo tanto se mantendrán en niveles bajos o incluso negativos y esto normalmente históricamente ha sido muy favorable para la inversión en oro por lo tanto tenemos estos dos puntos positivos que normalmente viene bien tenerlo como diversificador de la cartera y por otro lado parece que el momento es relativamente propicio para este tipo de inversiones en activos reales en activos físicos y que nos permitan como digo beneficiarnos de la actividad de los bancos centrales por lo tanto si nosotros pensamos que el oro podría tener momento insisto en el corto plazo es muy complicado de saber y luego por otro lado también hay que entender que el oro por mucho que es un mito de mercado pensar que el oro no puede caer o es un mito de mercado pensar que el oro siempre sube etcétera el oro tiene una volatilidad en torno al 10% anual que es más o menos similar más o menos la mitad de la de la renta variable y superior a la de la renta fija por lo tanto cuidado el que piense que el oro que no puede tener una pérdida importante en el oro pero si estás dispuesto insisto a asumir ese riesgo pensamos que en el largo plazo compensa perfecto muchas gracias Tomás la siguiente también va por ti de pregunta y es ¿qué opinión tienes sobre la evolución del euro dólar? nos lo hace la pregunta nos la hace Arturo el euro dólar es realmente una de las divisas más complicadas de seguir debido a su a ser la más líquida por lo tanto los modelos de predicción normalmente van muy ajustados y tratar de adelantarse a donde nos llevan pues es difícil y en este sentido a mí me ocurre que tengo una visión negativa para ambas divisas creo que el dólar se beneficiará de contextos donde aumente la volatilidad pero con todo lo que están haciendo sobre todo en términos de déficit público etcétera y probablemente en términos de cuenta corriente y la política monetaria pues todo ello me hace pensar que el dólar no es una divisa que tenga mucho recorrido ¿qué ocurre? que en el euro me pasa más o menos lo mismo veo que Europa está tardando en reaccionar está tomando decisiones que no son activas sino reactivas el banco central su actuación ha sido rápida pero la de los gobiernos no es tan rápida hay muchas diferencias entre países mucha tensión geopolítica y por lo tanto aunque por modelo pensemos que el euro dólar debería estar cotizando en torno a 1.15 nos cuesta mucho ver que desarrolle su potencial y por lo tanto en este momento tengo una visión que parece que es la más sencilla de decir pero no lo es que es una visión relativamente neutral entre ambas divisas y de inclinarme por alguna me inclinaría en el corto plazo ligeramente por el dólar por temas de riesgo y en el largo plazo quizá más por el euro si fuera a buscar ese valor fundamental pero insisto es una pregunta muy complicada de responder en un momento en el que ambas divisas me parece que que tienen un entorno difícil muchas gracias Tomás la siguiente pregunta va dirigida a Miguel Ángel nos la hace Luis y nos dice el hecho de que el IBEX se haya quedado atrás le da cierto potencial de revalorización o el hecho de que dependa tanto de los bancos puede que les perjudique y que no recupere como se espera en los otros índices pues la verdad que el peso del sector bancario en el IBEX es importante tenemos más de un 20 o un 25% del índice compuesto por este tipo de compañías pero también el sector de la energía del petróleo pues tiene un peso bastante significativo en el índice con lo cual yo creo que va a ser complicado que veamos una revalorización fuerte a nivel de índice si bien es cierto que hay compañías interesantes con modelos de negocio como comentaba antes muy sólidos y a lo mejor aquí habría que ser un poco más más selectivo y no invertir digamos vía índice por la composición del índice que comentaba que comentabas tú Cristina Perfecto muchas gracias Miguel la siguiente pregunta también va dirigida a ti y nos la hace Ricardo nos dice a pesar de lo que indica lo que indicó ayer Powell es creíble que los tipos de interés del dólar no serán nunca negativos al contrario de lo ocurrido con el euro pues esta la verdad es que si quieres contestarla tú Tomás porque no es verdad que hemos tenido muchas declaraciones últimamente de los diferentes banqueros centrales y es previsible que haya este escenario de tipos negativos en el corto en el corto plazo pero la curva de futuro se indica indica otra cosa en el medio largo plazo yo sencillamente añadir que con unas con unas expectativas de un aumento del balance pues de en torno a 5 o 6 trillones este año para qué tipos de interés negativos en ese sentido entiendo a lo que se refiere Powell hay una forma de calcular los tipos de interés que se llama el salud rate que son como los tipos de interés en la sombra que a pesar de tener un nombre tan místico es algo tan sencillo como calcular el impacto de las medidas cuantitativas es decir de las medidas no convencionales de la compra de activos etcétera esto cómo se mediría en puntos de tipo de interés y en ese sentido Estados Unidos lleva con tipos de interés negativos bueno llegó a volver a estar en tipos de interés positivos pero estuvo con tipos de interés negativos durante mucho tiempo y ahora mismo en la práctica probablemente en este momento también los tenga es decir la pregunta no es tanto si va a haber tipos negativos en Estados Unidos o no imagino que es una de las medidas que tendrán ellos en mente la pregunta es por qué qué beneficiaría eso o para qué serviría eso en este momento en el que los tipos en Estados Unidos son prácticamente cero y tenemos un cuantitativism prácticamente infinito Muchas gracias Tomás la siguiente pregunta va un poco también en línea de la actuación de la FED y nos piden las perspectivas sobre el S&P Bueno el índice está compuesto por compañías tecnológicas tienen un peso importante como decía Tomás en la exposición creemos que ahí pueda haber un flujo de dinero hacia esta región hacia Estados Unidos y por tanto a pesar de que los analistas están revisando a la baja los ingresos esperados de las compañías para el índice para este año pensamos que las perspectivas son buenas pensamos que por la composición del tejido empresarial de esta economía sobre todo muy innovadora y con un peso muy importante en todo lo que sería pues tecnología e-commerce biotecnología y demás es una región que pensamos que es ganadora respecto a otras regiones Muchas gracias Miguel Ángel La pregunta siguiente va dirigida a Tomás la hace Martí y nos pregunta que aparte del euro y del dólar ¿hay alguna otra divisa en la que estemos positivos? Sí efectivamente efectuando el euro y el dólar no aparte Sí entendía porque como antes he dicho que estábamos que en principio nuestra visión era relativamente negativa tanto para euro como para dólar y sí es cierto nosotros ahora mismo tenemos visión en algunas divisas por dar personalmente en aquellas en las que más confianza tenemos son aquellas que las que están más evaluadas por un método conocido como PPA que es la forma que mejor funciona normalmente para evaluar las expectativas que puede tener una divisa de apreciación o depreciación y en ese sentido vemos mucho valor en las coronas tanto la corona noruega como la corona sueca pensamos que tiene en estos momentos potencial de revalorización basándonos principalmente en la recuperación de la economía estas dos divisas al contrario de lo que puede aparecer insisto mucho en el tema de los mitos de mercado no son más seguras que el euro sino que más bien lo contrario que se benefician de seguras me refiero en términos de inversión de lo que hace que se muevan se aprecian o se deprecian y normalmente tanto la corona sueca como la noruega se benefician de momentos de recuperación económica al ser nuestra visión que habrá recuperación económica sobre todo a lo largo de esta segunda parte del año y especialmente el año que viene entendemos que estas divisas tienen cierto potencial sobre todo teniendo en cuenta los precios a los que cotizan insisto respecto a su valoración fundamental y luego por otro lado vemos también sentido aunque tendemos algo menos de convicción en el dólar australiano y pensamos que en el caso de que alguien quisiera construirse alguna protección para la incertidumbre que estamos viviendo tiene todo el sentido del mundo hacerlo a través de yenes en vez de hacerlo a través de francos suizos donde la actuación de su banco central podría ir encaminada a evitar nuevas apreciaciones de la divisa Muchas gracias Tomás la siguiente pregunta va para Miguel Ángel y Juan Pablo nos pide ¿en qué sectores de la bolsa y áreas geográficas está la oportunidad? Bueno áreas geográficas lo comentaba al inicio quizás Estados Unidos países desarrollados en general estaríamos quizás en una situación más neutra o infraponderada en países emergentes por la vulnerabilidad que presentan sus economías ante crisis o han presentado ante crisis en el pasado y por sectores yo creo que destacaría sobre todo la evolución que han tenido el sector de la salud por ejemplo de la tecnología de la biotecnología en estos primeros meses tan convulsos de mercado por dos razones una porque en el caso de por ejemplo del sector de la salud nos encontramos con dos características y es que es un sector muy defensivo y innovador a la vez defensivo porque al final pensamos es un sector cuya demanda es inelástica al final pues la gente tiene que seguir acudiendo a a su sistema sanitario sigue haciendo uso de tratamientos de vacunas y por tanto el hecho de que haya crisis o no no impide que se haga uso de estos servicios y que la gente pues consuma ¿no? en este sentido y por tanto es un sector muy resiliente y por la parte innovadora porque porque al final sobre todo en la parte de biotecnología vemos que es donde más avances se están se están produciendo ¿no? Estas dos características junto a las características de los negocios que consideraba interesantes ¿no? desde el punto de vista quizás más más financiero ¿no? nos parecen nos parecen realmente una una oportunidad muchas gracias Miguel Ángel la próxima pregunta nos la hace Toni va para Tomás y nos pregunta sobre España ¿cómo creéis que España va a poder hacer frente a la deuda que está contrayendo en ayudas? es más ¿creéis que España puede encontrarse en una situación similar a Grecia? en esta línea hay otra pregunta de Enric que nos pide más a grosso modo que opinamos sobre la deuda pública ¿creéis que es buen momento? bien respondiendo respecto a España obviamente la situación de las finanzas españolas es una situación delicada la prima de riesgo y el subrepunte ya lo está demostrando y la situación a la que se va a tener que enfrentar ya era delicada antes de que comenzase esto y por lo tanto ahora con un gasto público previsiblemente más alto pues lógicamente se complica el tema tenemos la misma opinión también respecto a Italia en ambos casos nos parece que es prudente mantener el máximo cuidado en las inversiones que hagamos en este tipo de deuda si bien es cierto que en el caso de que se aprobase el Fondo de Recuperación Europeo esto podría ser muy positivo para estas economías pero por ahora se sigue negociando y por ahora las medidas que hay sobre la mesa no parecen suficientes y por ello sí que es previsible que se pueda ver algo más de tensión en el corto plazo respecto a la economía como país respecto a España se enfrenta a una situación inédita como el resto de países del mundo y para enfrentarse a ello su respuesta será necesario que sea inédita y será necesario que no sea única será necesario que sea en conjunto con la Unión Europea y en eso es en el momento en el que estamos ahora mismo y por otro lado por separar también un poco esta pregunta del resto de países señalar que hay que ir por pasos en este momento de inversión y es el mercado no está ahora mismo al incremento de deuda no está a los problemas de deuda el mercado no está aquí y estará en el futuro pero ahora no está aquí el mercado ahora mismo está a lo que está que es a la evolución de los datos y a la recuperación de la economía cuando la economía recupere probablemente esos balances que os decía antes que eran mejores que el de otras crisis como 2008-2012 se habrán deteriorado mucho y entonces el mercado le preocupará eso y empezará a poner expectativas respecto a eso pero vayamos paso a paso primero una cosa luego la otra y el mercado ahora mismo está lejos de estar pensando en déficit etcétera y respecto a la deuda pública desde luego nosotros creemos que los tipos deberán ser bajos durante un periodo de tiempo bastante largo y los bancos centrales se van a ocupar de ello a través de la compra de activos etcétera y eso es lo que nos hace llevar a nuestra segunda derivada que estaba comentando antes Miguel Ángel es que vemos muchísimo más interés en el crédito también soportado por los bancos centrales y encima ofreciendo una rentabilidad superior no hay que olvidar que va aumentarán mucho las emisiones de deuda pública pero no aumentará la rentabilidad que estas ofrecen sin embargo en el caso de la deuda corporativa necesitará activos y por lo tanto ofrecerá probablemente rentabilidades atractivas en un momento de tipos muy bajos así que si tenemos que decidirnos entre una cosa y otra nos decantaríamos más por el crédito muchas gracias Tomás en esta línea Tomás también va para ti Jill nos pide sobre la visión a largo plazo de la economía andorrana sabemos que esta no es vuestra especialidad que para Andorra actualmente es difícil tener datos y por lo tanto pues prever un poco lo que va a pasar pero nos podéis dar un poco de luz pues un poco ¿qué opináis sobre la emisión que ha hecho el gobierno andorrano ahora hace nada? ¿la previsión sobre la deuda andorrana? Pues me encantaría opinar Cristina pero no tengo excesiva idea porque al fin y al cabo la economía en la que yo trabajo o los indicadores que sigo etcétera son siempre encaminados a la inversión y no invertimos en Andorra como en la parte de lo que sería bolsa porque no existe en cuanto a la deuda andorrana no soy el más indicado para responder a esta pregunta eso serían nuestros compañeros de renta fija que sí que la analizan en detalle y son los que más controlan pero sí que me gustaría decir como enamorado de Andorra que creo que las cosas se están haciendo al menos con cabeza y me gusta sentirme parte de cómo se está cómo ha evolucionado tanto la sociedad como el gobierno como la oposición en estos momentos pero no puedo decir mucho más Muchas gracias Tomás La siguiente pregunta va para Miguel Ángel nos la hace Albert y nos pregunta si es un buen momento para pedir un préstamo y también otra pregunta que no tiene no es lo mismo va por otro tema es cómo ve la oportunidad para invertir en moneda virtual criptomonedas esta pregunta también nos la ha hecho Andrés Hombre dado el escenario de tipos bajos en el que estamos y previsiblemente la duración que va a tener pues sí me parece el mejor momento para pedir un préstamo por el lado de las criptomonedas o las monedas virtuales la verdad es que no soy un experto en la materia así que he oído que mucha gente se ha hecho millonaria con la inversión en criptomonedas en Bitcoin no sé hasta qué punto es del todo cierto lo que sí que veo es que hay mucha mucha especulación no me parece un activo digamos que sirva para acumular riqueza en el largo plazo no veo que hay mucha mucha volatilidad y creo que sería interesante no que que nuestro oyente pues sobre todo se asegurase de qué plataforma utiliza no para para invertir en criptomonedas y sobre todo que entendiese muy bien dado que es un concepto es muy complejo y es muy técnico sobre todo que entendiese muy bien cuál es el funcionamiento y sobre todo cómo funciona la plataforma en la que a través de la cual decida contratar estas criptomonedas muchas gracias Miguel Ángel la siguiente pregunta va para Tomás nos la hace Mar y nos dice Tomás piensas que es un buen momento para invertir en petróleo y si es así en qué producto en un ETF que replique el petróleo en acciones petroleras muchas gracias bueno esa era la tercera pregunta del webinario yendo un poco más al detalle nosotros sí que pensamos que tiene sentido esperar una recuperación del precio del petróleo principalmente por nuestras expectativas de recuperación de demanda frente a caída de la oferta pensamos que la oferta ha tardado en responder pero su respuesta ha sido muy fuerte no hay más que ver los últimos datos de inventario o datos de la caída de perforaciones petrolíferas en Estados Unidos pensamos que la respuesta de la oferta va a ser muy fuerte incluso probablemente sorprenda esta caída pensamos que la recuperación de la oferta va a ser difícil porque no es lo mismo cuando cierras un pozo volver a abrirlo esto no es un grifo que se abre y se cierra o no es un corcho que se le pone en una botella esto es más bien como o así lo señalaba un productor una empresa productora de petróleo hace unos días me lo señalaba así me daba el ejemplo de que es como una botella de Coca-Cola que cuando la cuando la abres tiene mucho gas cuando la cierras y la dejas en la nevera un par de días pues el gas se le va y es mucho más sigue teniendo gas pero ya no es el mismo pues aquí es lo mismo cuando cierras el pozo y lo vuelves a abrir cuando abre no vuelve a ser lo mismo y necesitas químicos etcétera me comentaba el otro día un cliente comentándole justo este ejemplo que necesita que le eches un mentos pues efectivamente viene a ser algo así lo que ocurre es que normalmente hacer esto puede no ser económico y puede no salir rentable y volver a abrir el pozo por tanto creo que el impacto en la oferta va a ser muy potente y en la demanda una recuperación del 50% estaríamos hablando de una recuperación muy potente porque la caída ha sido muy fuerte entonces hay que ver cuando vemos este tipo de cosas que yo entiendo que se producirá un desajuste entre oferta y demanda y esto llevará arriba los precios eso no significa que veamos precios del petróleo de 100 dólares pero por ejemplo no me parecería descabellado que en los próximos 12 meses veamos de nuevo los 50 dólares ahora bien como decía antes aprovecharse del como no hay ningún producto en el mercado que replique el precio del petróleo esto no existe no hay nada no hay forma de replicar el precio del petróleo la única forma es replicar una inversión en petróleo y ahora mismo los costes de mantenerlo son tan altos que puede no compensar la inversión pensamos que quizá no es el momento de hacerlo vía ETPs o vía productos que repliquen el precio sino hacerlo a través de empresas de energía concretas o a través de ETFs de energía insisto esto es una inversión para un tipo muy determinado de inversor que tiene muy claro que la volatilidad de este activo se ha multiplicado por 20 en cuestión de 30 años gracias Tomás manteniéndonos en el mismo tema del petróleo Lidia nos pregunta que en el caso del West Texas se intercambia el barril físicamente ¿cómo funciona con el Brent? en el caso del futuro del West Texas en el caso del mercado físico es el mercado real es el subyacente aquí el intercambio es siempre físico en todos los tipos de petróleo en todos los benchmarks tanto en Brent como en Dubai como en West Texas en el caso de los futuros el futuro del West Texas el más cotizado o el que más liquidez tiene se intercambia por entrega y el del Brent se intercambia también por entrega con la posibilidad de que el intercambio sea financiero es decir se intercambia por diferencias se intercambian el si yo te pagué 40 pero está en 43 nos hacemos el intercambio de los 3 dólares porque yo no quiero coger el barril ni quiero que tú me lo entregues o yo no lo quiero entregar por lo tanto tienes esa opción en el caso del Brent y por eso no hemos visto por eso y por el motivo de que el Brent es un petróleo que se produce es principalmente una referencia que se refiere a un petróleo que se entrega en el mar del norte y por lo tanto es fácil entre comillas su transporte y su almacenamiento porque se hace a través de barcos y puedes poner en cualquier parte del mundo el Brent en cuestión de semanas sin embargo el West Texas la entrega es en un pueblo de 8000 habitantes que se llama Cusine que es muy pequeño que tiene capacidades limitadas tanto de almacenamiento como de transporte etcétera y por lo tanto insisto esas características propias son las que hacen que el precio sea más sencillo que podamos ver precios negativos en el Brent esto es más complicado aunque también puede pasar aunque también puede pasar pero en principio los futuros del Brent es más complicado por lo que digo porque la entrega normalmente con diferencias Muy bien Tomás y por último en el caso del tema que estamos hablando ¿cuál crees que es la mejor manera de invertir en oro a través de ETFs o a través de acciones mineras de oro? Esta pregunta nos la hace Gerard Desde mi punto de vista pienso que ambas formas son formas muy interesantes de invertir en oro y la respuesta dependerá de qué es lo que quiere el inversor y esto es sencillo el almacenamiento del oro no es tan caro como el almacenamiento del petróleo por lo tanto aunque hay un coste y ese coste nos vaya perjudicando a lo largo del tiempo no es excesivamente elevado no es un coste del 15 del 20 del 50% estamos hablando de un coste más bajo por lo tanto la inversión en un ETF que replique el producto físico es más sencillo que precio y ETF el precio del oro y el ETF coincidan en el sentido de que como digo es sencillo comprar el oro físico y almacenarlo y ya está por lo tanto el que quiera una inversión en oro físico esta es una forma muy sencilla de hacerla también es verdad que aquellos que buscan una inversión en oro físico lo hacen por la seguridad entonces quizás sea mejor comprar oro y tener la disponibilidad es decir un producto que nos dé la disponibilidad de llevárnoslo a casa cuando queramos o un producto en el que sea sencillo tener acceso a ese oro porque muchas veces el ETP etcétera pues cotizará donde cotice y estará basado donde sea y no tenemos muy claro dónde está nuestro oro no podemos ir y decir deme mi oro pero el que invierte en oro físico entiendo que lo que busca es prácticamente eso esto tiene una ventaja frente a ir a una tienda y comprar oro tiene la ventaja de que es relativamente los costes son más baratos porque las compras se hacen con comisiones institucional etcétera entonces te ahorras los costes de ir tú a la tienda a comprar oro donde es algo más caro obviamente para inversiones pequeñas no tiene mucha importancia pero para inversiones más grandes sí y luego por otro lado la inversión en empresas en un ETF de empresas mineras tiene un problema fundamental y es que al menos es mi modo de ver las cosas no sé si coincidirás conmigo Miguel Ángel pero las empresas mineras bueno son muy difíciles de analizar dependen mucho del management dependen de muchísimas cosas además del precio del oro y además hay muchas empresas productoras de oro que tienen el oro cubierto entonces les da igual la evolución del precio y por lo tanto puede ocurrir que el precio suba y esa empresa no haga nada por lo tanto creo que exige en este caso algo más de especialización invertir a través de empresas de oro pero normalmente las empresas mineras también tienen comportamientos relativamente positivos en entornos de incertidumbre y también tiene mucho sentido invertir en ellas porque muchas veces se les correlaciona mucho del mercado físico y por tanto se generan oportunidades de entrada como pienso que podría estar ocurriendo aunque no sea muy clara en este momento pero no sé cómo lo ves tú Miguel Ángel Sí, no, estoy de acuerdo en el caso de las empresas mineras el tema de la gestión por ejemplo es importante y otros factores determinan cuál es el precio y el devenir de estas compañías más allá de lo que pueda hacer el subyacente el oro en este caso Muchas gracias la siguiente pregunta va para Miguel Ángel y nos preguntan cómo veis invertir en el sector turismo sobre todo en el sector de aerolíneas y cruceros creéis que es un buen momento que van a recibir ayudas de los gobiernos cuál es vuestra opinión esta pregunta nos la hace tanto Gerard como Josep Antoine Es muy buena pregunta y además sobre todo aquí en países como España que dependemos tanto del turismo y directamente de estas compañías de las compañías aéreas la verdad es que nos encontramos en una situación de supervivencia yo creo que la industria se enfrenta a una situación mucho más grave de la que se enfrentó en el 11S creo y lo comentaba antes que la liquidez aquí es muy importante para poder sobrevivir al colapso que se va a dar a nivel de ingresos en muchas industrias pero en esta en particular así que creo que va a haber una consolidación importante en el sector sobre todo en Europa donde había quizás demasiados actores y donde creo que además los gobiernos van a jugar un papel muy importante a la hora de defender pues un sector que para algunos países como decía antes es estratégico como en el caso de España quizás es un sector que por las características que tiene convendría dejar un poco al margen en estos momentos no digo que no vaya a haber oportunidades y probablemente haya consolidación en el sector e inversores sobre todo del mundo del private equity que puedan aprovechar esta situación pero creo que es un sector donde va a haber mucha volatilidad Perfecto muchas gracias y ya vamos a la última pregunta si no hay más y esta nos la hace Chema sería para Miguel Ángel o Tomás el que queráis nos pregunta sobre empresas relacionadas con la demanda seguramente exactamente empresas importadoras o exportadoras ¿qué opináis sobre ellas? Bueno se habla mucho de que pueda haber una reversión de esta globalización que hemos vivido en las últimas décadas y pueda haber cierta relocalización de la producción y en este sentido creo que es probable que haya regiones que sean más dependientes de las exportaciones como por ejemplo Japón donde sus empresas y su tejido empresarial pueda hacerlo relativamente peor que otras regiones donde quizás no se dependa tanto de las exportaciones sobre todo si se da este movimiento de reversión de esta globalización en la que hemos vivido en las últimas décadas no sé cómo lo ves tú Tomás Sí, la verdad es que yo coincido con tu apreciación además cuando estabas hablando del tema de las aerolíneas etcétera me venía a la cabeza la frase de la película de Wall Street que un millonario es un multimillonario que compre una aerolínea obviamente no hay que ser tan radical pero tanto en un caso como en el otro en estos sectores tan afectados lo que tenemos que tener en cuenta son las valoraciones y que todo tendrá un precio ahora mismo yo entiendo que es muy interesante para los inversores porque lo ven con precios muy bajos y la mentalidad del buy the dip es decir comprar los recortes se mantiene en nuestras mentes porque ha funcionado perfectamente desde 2009 pero ya no vale todo ya no vale todo y hay que tener en cuenta el caso de inversión y las valoraciones hay que tener en cuenta muy claro qué balance estamos comprando lo ha dicho antes muy bien Miguel Ángel buscamos algo cosas sólidas buscamos algo que tengan caso suficiente para pagar para pasar este tiempo y aquellas empresas que lo consigan saldrán fortalecidas pero hay otras que están muy tocadas y que las expectativas son complicadas y en las que cabe pensar que lo más prudente es esperar y ver cómo van evolucionando las cosas si se produce efectivamente esa consolidación del sector etcétera y cómo va quedando el nuevo mundo que nos encontremos después de después de esta crisis Muchas gracias hay otra pregunta de Jaume y esta es sobre sobre la gestión de las carteras que estamos haciendo ¿qué criterios se están siguiendo según lo que estamos comentando aquí la exposición a renta variable a renta fija a divisa a grosso modo? Bueno no ha habido grandes cambios sí que ha habido cierta reducción de riesgo en las carteras se ha huido sobre todo de deuda de países emergentes un poco en línea con lo que comentaba antes por la vulnerabilidad que presentan estas economías pero a nivel de asset allocation de asignación de activos global no ha habido no ha habido grandes cambios sí que se ha se ha aprovechado tácticamente a través de algunas posiciones rebotes en algunos en algunos mercados pero pero a nivel estructural las carteras no han variado significativamente simplemente han reducido riesgo en aquellas zonas o en aquellas posiciones donde podían quizás darse situaciones de mayor incertidumbre en el medio largo plazo perfecto muchas gracias a todos y estas son todas las preguntas te paso la palabra Josep Lluís pues gracias Cristina por vincular todas estas dudas estas preguntas que nos han ido llegando que hemos ido agrupando también porque quizás gestionarlas todas no es del todo fácil en todo caso sabéis que podéis recuperar este webinar pasaremos un link y lo colgaremos también en nuestras redes sociales por si lo queréis por si lo queréis recuperar y gracias Cristina por ayudarnos con eso gracias también evidentemente a los dos ponentes a Tomás y a Miguel Ángel por compartir vuestra visión y aportar un poco de luz en estos tiempos inéditos que decíamos al principio a todos los que nos habéis seguido también muchísimas gracias y sabéis que sobre todo si sois clientes de Morabank tenéis conexión directa con vuestros gestores y a través de ellos con los expertos del banco para resolver cualquier duda o cualquier cosa que necesitéis y si no sois clientes de Morabank pues también a vuestra disposición nos podéis contactar y estaremos encantados de atenderos en todo caso gracias por asistir a este webinar financiero gracias a los ponentes a Cristina y a los que nos habéis estado siguiendo y hasta la próxima muchas gracias 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 gracias